de la ciudad de Yaguareté Colá, junto a la directora de turismo de la localidad, Ayelet Mercado. Hola, buenas tardes. Una movida muy importante que se está dando a partir de esta nueva... Estoy a cargo de la dirección de turismo de la localidad. Soy guía del museo. En otras oportunidades ya nos hemos encontrado y también trabajo en el ámbito turístico, así que para mí es una gran felicidad estar justamente en esta dirección y llevar a cabo un plan integral de lo que estaba contando el intendente. Nosotros tratamos de hacer ahora acciones concretas, así como lo está haciendo el ministro Píriz en turismo y que sea algo consciente. Sabemos que el turismo conlleva mucha responsabilidad y nosotros queremos tratar de que Concepción sea un lugar donde las personas que vengan encuentren un turismo de calidad en el marco de lo que es esta gran belleza que tenemos que es los esteros de Libera. Seguir ese proyecto de turismo que ha abrazado el pueblo y que se puede dar cuenta, todas las estadísticas demuestran que el turismo en Concepción ha aumentado, la calidad del servicio también, los guías de sitio se han multiplicado, se han recibido más guías de sitio, lo que hace que la localidad pueda recibir a más turistas y puedan conocer esta magia que justamente vos hablabas, que ustedes también han compartido con nosotros, muchos eventos que tienen que ver con la vivencia del pueblo, la religiosidad, la historia que tenemos, que tenemos atrás el emblema de nuestro pueblo que es la primer capilla de Concepción, la historia de Belgrano, la del tamborcito y justamente también todo lo que tiene que ver con esta naturaleza tan importante que tenemos uno de los humedales más importantes del mundo que es los esteros de Libera, que estamos a tan pocos kilómetros y es uno de los portales de acceso más rápido que tenemos del aeropuerto, si nos encontramos en el aeropuerto de Corrientes tenemos a 180 kilómetros y pueden venir a disfrutar de lo que es los esteros de Libera y vivir no solo naturaleza sino también cultura, que es una de las características de nuestro portal oeste de los esteros de Libera que es compartir con esas familias, con esos baqueanos, esa vida de hace antaño, que ellos van a transmitir la vida al mariscador, cómo es su gastronomía y que justamente también es lo que nosotros nos caracterizamos por tener una rica gastronomía y nuestros cocineros forman parte de lo que es los cocineros de Libera, esta majestuosa herencia que tenemos nosotros que es la gastronomía típica. Hablando también de la relación de otra de las carteras que es cultura, que está muy relacionada al turismo también, ¿cómo se plantean este año en cuanto a las festividades, a los diferentes tipos de fiestas y eventos que tienen? Nosotros desde Cultura trabajamos en forma interrelacionada justamente porque uno es sustento del otro, lo que es el movimiento cultural con la actividad turística es importante, entonces tenemos un calendario de festividades, que incluye la fiesta del peón rural, que es lo más cercano que tenemos, también tenemos la cantidad de capillas que ustedes también conocen, como nosotros seguimos manteniendo esa tradición de la prosección, de la comida comunitaria, de festejar ese día con el chamamé y eso lo vamos a replicar justamente en los primeros días de mayo con la Cruz de los Milagros y seguido vamos a tener la fiesta del peón rural y durante todo el año tenemos diferentes festividades como la de Antonio María, que es una de las devociones importantes dentro de lo que es nuestro pueblo y tantas otras que siguen recreando esa cultura tan arraigada en nuestro pueblo que es la religiosidad y nosotros sabemos que no solo es importante también la cultura sino también la conservación de esta herramienta del turismo que es la naturaleza, es por ello que ahora estamos trabajando en la ANG Manos Verdes para poder tratar de mejorar lo que es la situación de la basura, trabajar con el reciclaje, trabajar con compost y tornarnos justamente lo que tan anhelamos que es ser un municipio verde, sustentable y donde todas las políticas de Estado lleven a eso. Bueno, te agradecemos nuevamente a Yelen por siempre recibirnos de esta manera tan cordial y bueno, invitar por último a la gente que quiera venir a donde puede comunicarse para estar en la semana. Las personas que quieran visitarnos pueden entrar a las páginas de Facebook, de Instagram o tenemos las páginas también de www que es concepciondelyaguaret.gov.ar o googlear que es más fácil ahí directamente le van a redireccionar nuestras distintas páginas y ahí van a encontrar un número al cual pueden recibir información o también lo pueden hacer buscando guías de sitio que es Iberá por A que también son la asociación que brinda los servicios turísticos que ahí pueden encontrar más acerca de información de las actividades que realizamos y esperamos a todos que nos visiten no solo para visitar los esteros de Iberá sino también para nuestra fiesta del Peón Rural que es un ícono en lo que es las festividades de la provincia de Corrientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos aquí 8 de diciembre Concepción es la cita para toda esta región esta región de Corrientes estamos con el senador Sergio Flinta ¿Cómo le va? pero bien, muy bien, muy contento aquí en la celebración de la Inmaculada Concepción una fiesta muy tradicional para el pueblo precisamente porque es su invocación así que ya se ve la concurrencia, la gente la cantidad de gente del pueblo, de los parajes del campo, de pueblos vecinos, de Corrientes, ciudad que están acá, estamos a miles así que muy contentos. Hemos encontrado desde muy temprano recorrido las calles encontrándonos con gente joven que nos cuentan cómo se están preparando para lo que viene. Bueno, sí, Concepción ha sido uno de los pueblos que por ser portal de Liberá por rodear el Liberá lo convertimos en portal una puerta de acceso por el paraje Carambola y realmente hoy la actividad turística está creciendo día a día y eso conlleva en otras situaciones como inversiones en hostelería, posadas capacitación de guías todo lo que tiene que ver con el arte gastronómico y culinario de la región y todo eso potencia una economía que antes no había y además genera un amor propio en los concepcionistas porque tienen la posibilidad de mostrar su pueblo y su naturaleza esplendorosa como única. Hoy nos ha tocado venir con familia me imagino, con todo. Sí, sí, por supuesto que sí estas fiestas son... esto no es un día de trabajo esto es un día de conmemoración, de festejo una celebración de las más caras para la Grey Cristiana así que estamos aquí todos contentos. Bueno, muchas son las localidades que hoy están realizando con sus peregrinos están teniendo... Así es, así es así que seguramente la misma alegría y festividad se está desarrollando en distintos pueblos. Cuéntenos por último sabemos que usted siempre va a hacer hicieron una gestión siempre de puertas abiertas de caminando viendo toda la provincia ¿cómo encuentra hoy a Corrientes al interior o al correntino que está en el interior? La Corrientes está bien como provincia institucionalmente políticamente yo creo que la dirigencia política en Corrientes ha madurado muchísimo y sabe comportante tanto los que... los oficialismos como las oposiciones lo importante es seguir trabajando para los correntinos. Hoy con Gustavo Valdés codo a codo recorriendo la provincia un equipo que trabajamos con el gobernador con Ricardo con Gustavo desde el Comité Iberá con un grupo de técnicos jóvenes con organizaciones no gubernamentales como Conservation como la Fundación Yotapá con los ministros de las áreas y trabajamos todos los días desde esa unidad ejecutora para mejorar los destinos turísticos fundamentalmente Iberá. Se termina el año sabemos que tiene que haber un mensaje para los correntinos más allá de todo lo que se vive y la gente está palpando diariamente. El mensaje para Corrientes y los correntinos es de tranquilidad más allá de la situación difícil que se vive a nivel nacional Corrientes tiene la tranquilidad de estar siendo bien administrada el gobernador Valdés tiene un concepto de la administración austero muy responsable y eso evita riesgos a futuros esta es una provincia que no está endeudada que no emitió bonos ni en pesos ni en dólares que no le dé plata a nadie que está ejecutando un plan de obra magnífico y además la actitud del gobierno central es de armonizar de pacificar de llevar tranquilidad y eso se refleja en la sociedad por eso podemos convivir hombres y mujeres de distintas detracciones políticas distintos pensamientos o de ninguno pero podemos vivir en paz en corriente Gracias a usted que no le dé la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!